Música Ahora vamos a preparar, aquí todavía estamos en el restaurante Barandearán de Manuel Mon Vamos a prepararles un rico espesado de corvina con mariscos Así que para eso le voy a pedir a Víctor, pásame un pedazo de corvina Esto es un plato del norte que su base, como lo dice, espesado de corvina con mariscos La corvina y los mariscos Pero estos dos son primordiales en este plato El cilantro y el choclo o maíz Yo lo hago con choclo peruano porque este es un restaurante peruano y lo tenemos Pero si ustedes no lo tienen en su casa, pueden usar cualquier tipo de choclo No hay ningún problema, cualquier tipo de maíz Sea en lata, sea el amarillo, el pequeño, desgranado, con cáscara, todo lo que quieran Gracias Víctor Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Licuar el choclo Junto con el cilantro Este cilantro tiene que estar bien lavado, ya que viene de la tierra Es muy importante lavar todas las verduras que crecen a ras del suelo muy bien Esto es simplemente agua Le voy a adicionar un poco de vino blanco Y un chorrito pequeño de aceite, más que nada para mantener el color en la preparación Entonces empezamos Vamos a ver que va a quedar como una sopa gruesa, verde Y la base va a ser el cilantro con el choclo Que quede bien licuado, bien licuado Esta preparación, igual, antiguamente, que no había licuadora Se hacía con un artefacto que se llama batán Que era una piedra con la misma forma de la otra Y se movía, cosa de chancar todos los productos y que se muelan juntos Era una preparación un poco más tosca Ahorita la vamos a hacer un poco más prolija, se podría decir Bueno, una vez que esto ya está Vamos a poner en un sartén Aceite Y cebolla Para hacer la base de todas las comidas Siempre Para la comida peruana, cebolla, ajo, ají amarillo, ají panca O cualquier ají que ustedes tengan Pero la cebolla y el ajo siempre tienen que estar Es la base de nuestra comida peruana Y aquí la estamos enseñando ahora en estas clases De cultura y cocina peruana de Barandearán Ese sonidito Significa que vamos bien Si no escuchas eso, algo estás haciendo mal Bueno, ya apagamos esto Vamos a echar un poquito más de aceite Para que se siga dorando la cebolla Siempre primero yo pongo la cebolla Luego el ajo Ya que el ajo se quema más rápido Ahí, esa cantidad de ajo Ajo licuado solamente con agua Puede licuarse con aceite Puede ser ajo picado, chancado Como ustedes gusten Igual con esta base va a salir rico Ají amarillo Que puede reemplazarse por el ají verde Ají rojo El ají que ustedes tengan en su casa va a servir Porque es solamente para darle un poco de gusto al ají Sin necesidad de que sea picante Bueno, esto para mí es lo más importante En todas las comidas Ya que si esto está mal Todo lo que sigue va a estar mal Yo dejo el aderezo que se haga Hay que tener paciencia para esto Se ve cuando la burbuja ya está así de ese tamaño Ahí recién podemos adicionar El trozo de corvina que tenemos acá Muy fresca, miren Y el vino blanco Dejamos que se evapore el alcohol del vino Y mientras esto se va cocinando Nosotros vamos a ver cómo está este licuadito Sí, está bueno ya Vamos a echar un poco de sal a la preparación Para seguir con lo que tenemos acá Que es un simple caldo de pescado Que ustedes lo pueden hacer con las carcasas O el esqueleto del pescado Con apio, cebolla, zanahoria La verdura que ustedes tengan El pescado que ustedes tengan Sea cabeza Pueden ser choritos Pueden ser almejas Puede ser lo que ustedes tengan en la casa Les va a servir con tal que sea del mar Entonces Ahora sí vamos a adicionar Un poco de caldo de pescado Y esto lo vamos a dar vuelta Vamos a esperar a subirle un poquito el fuego Bueno y en este momento Como ustedes vieron El pescado estaba crudo Ahora ya está blanco Para dejarlo a punto Vamos a empezar ya A poner los mariscos Tenemos postiones Camarones Pulpo Calamares Vamos a sacar un espesado muy bueno Lo echo los mariscos al final Porque los mariscos No pueden cocinarse mucho tiempo Ya que después pierden su gusto Y se ponen duros La textura no es la misma En este momento Que ya adicioné los camarones Los mariscos Vamos a echar esto Que como les digo Era la base del espesado Van a ver como va a cambiar La textura de esto Porque es espesado El choclo es lo que le hace Darle ese punto ¿No? Que ahora vamos a ver Como va a quedar Bueno es una sopa verde ¿No? Si se dan cuenta Ya espesó Era agua Y ya se espesó Vamos a dejarle esto Que se siga haciendo un poquito Vamos a adicionarle un poquito más Del caldo de pescado Parece que se espesó mucho Para que se mezclen los sabores Vamos a probar acá Algo así Vamos a agregar un poquito más de sal Y en este momento Ya estamos listos Para emplatar Nuestro espesado De corvina Con mariscos Al estilo de barandearán Aquí en Manuel Norte Vamos a soltarlo un poquito más Va muy bien Entonces esto ya está listo Empezamos por el pescado Y seguimos con los mariscos Y seguimos con los mariscos Y ahí estaría nuestro espesado Y ahí estaría nuestro espesado De corvina con mariscos Aquí en Manuel Mon 315 Porque, por favor de la noche